Por el hobby ha jodado el morrillo al vergazo malandro, lo miran Un ologutín y bolsita de mano marcas exclusivas Si baja culichi quemándose un gallo y los primos en chinga Negocian la ingenila, se cruzan la tía y los verdes se miran Allí en el bosque destapando botellas de unas damas finas Al estilo Tijuana navega tranquilo y quien lo diría Somos dos chavalos los que comenzamos de morro chambiando Con Dolce y Gabbana siempre bien placosos nos ven en los santos Puros cabezones cargo en la bolsita ando faranduleando La humildad no pierdo pues de donde vengo así me inculcaron Siempre intoxicados traigo los pulmones y quemando diario La motita buena escuchando corridos edición sonando Maca bélico suena y me pongo bélico así que cuidado El joven y el sabes así que ya sabes bien fírenes andamos Joven inteligente sabe los corrientes no los toleramos Carolina Herrera aunque en sonrasones muy seguido andamos Con porte de artista aunque son reservados a notar nos damos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!